Para nosotros es indispensable que hoy la apertura del conocimiento, la comunicación con nuestras familias, con nuestros amigos, todas las grandes riquezas que genera el acceso a Internet, tenga la posibilidad de ser gratuito para todos y para todas, y además de buena calidad. Esta posibilidad la ponemos al servicio de los municipios del país, de los estados del país, porque finalmente se hizo con recursos públicos. No son recursos públicos de la Ciudad de México, son recursos públicos de las y los mexicanos. Y por eso lo que tenemos en la ciudad lo queremos compartir con el resto del país y particularmente agradecemos a los presidentes municipales por esta posibilidad de compartir. Pero al mismo tiempo no todo va del centro a los estados, como hace mucho tiempo se veía ese centralismo de nuestro país. Nosotros queremos aprender también de General Escobedo y de Ciénega de Flores, porque aquí hay mucha riqueza, se han desarrollado muchas actividades, aquí hay mucho emprendedurismo, pero no sólo eso, sino que hay mucha riqueza en la forma de gobernar. Y nosotros también queremos aprender de ustedes. No sólo se trata de la ciudad hacia Nuevo León, hacia estos dos municipios, sino también aprender de ustedes. Así que este es un convenio de colaboración. Me da mucho gusto estar con todas y todos ustedes. Vamos a dar una plática, un rato, donde pueden escucharnos todo lo que hemos hecho en la ciudad y los principios con los cuales gobernamos, que además son compartidos con esta Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias.